Me está salvando, él no pensa Si no me encuentro es porque no quiero buscar Pierdo de tres en el descuento Y ahora todo va más lento Y llueve sin parar Me está salvando, él no pensa Si no me encuentro es porque no quiero buscar Pierdo de tres en el descuento Y ahora todo va más lento Y llueve sin parar Estoy más flaco y mido mal No toco el suelo por si fuera de cristal Quemo por dentro a fuego lento Lo consigo al quinto intento Y vuelvo a respirar Entonces me pregunto Si llega el fin del mundo ¿Dónde vamos a estar? Entonces me pregunto ¿Qué es lo que hacemos juntos? Otra misión sin terminar Otra lección que no consigo recordar No me arrepiento No me arrepiento y no te miento Si te digo que lo siento Lo digo sin pensar Entonces me pregunto Si llega el fin del mundo ¿Dónde vamos a estar? Entonces me pregunto Si llega el fin del mundo ¿Dónde vamos a estar?